A través del poder de Dios, vengo tan solo a adorarte, yo vengo a orar a Dios, Dios te adoro a ti. A través del poder de Dios, vengo tan solo a adorarte, yo vengo tan solo a adorarte, yo vengo tan solo a adorarte, yo vengo tan solo a adorarte. Y ya vengo tan solo a adorarte, yo vengo tan solo a arararte y no solo a adorarte, yo vengo tan solo a adorarte. ¡Vamos a abrir la puerta financiera!